Partiendo de la agencia de Santa Rosa, con rumbo al Zócalo de la capital, donde permanece el plantón indefinido, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación marcharon bajo la exigencia de la presentación con vida de 25 desaparecidos, detenidos el 7 de junio después de las acciones de protesta en el llamado boicot electoral, lo que el secretario de Relaciones David Estrada Baños calificó de intimidatorio. Además anunció que la marcha también tuvo por objetivo pedir la reinstalación de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, donde aún valorarán el regreso a clases, así como las acciones a realizar en los próximos días. Con imágenes de Alán Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.